Colonia Independencia es la segunda parada del Tour E-40. Prepárate para la edición número 37 del Top Fest. Con perdoneros. ¡Súper perdoneros! Partner y Marilina en concierto el sábado 1 de noviembre en el Club Deportivo Alemán. Además, los tulipanes y cachiporros en vivo con sonido electro-sony. ¡Bad Partner! Entre tu y... El Tour E-40 llega a Colonia Independencia. Compra tus entradas, etiquetea. Estación 40. ¡Pega!